Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es un gran artista, se llama Isa Arrolda y ha venido de la tierra malagueña, aquí somos todos malagueños, Cártama concretamente y bueno, pues tiene pasión por el arte desde que era muy pequeño, muy pequeño me imagino ya a Isa haciendo pintura rupestre ya en su casa y poniendo rondalismo a todas sus obras bueno, que es como se le llama a esta colección que ha hecho para esta exposición y es la tendencia que él marca, son cuadros realmente impresionantes y que bueno, a mí me ha encantado me ha encantado a mí conocerlo y poderlo entrevistar hoy en el estudio y además que él es un artista que ha pasado por San Pedro y tiene premios aquí así que bueno, pues ya no estaba faltando este artista en el estudio, bienvenido Isa Arrolda de verdad que para mí es un placer que estés aquí y además fíjate que tú esta tierra la conoces San Pedro que has estado exponiendo y todo, ¿no? Sí, muchas gracias y sí, la verdad que estoy muy contento y muy agradecido de que me invitéis así un poco para hablar un poco de lo que es mi obra, del rondanismo fíjate Isa, que tú empezaste desde muy pequeño, ¿no? o sea, tú lo del arte ya lo llevabas, ¿no? cuando lo asiste era como que ya, ¿no? tenías... Sí, yo creo que el arte yo lo llevaba desde que estaba en el vientre de mi madre yo con ocho años pinté mi primer cuadro, curiosamente un hángster pequeñito y era óleo, era... y ya ahí empecé a lo que es desarrollar esa curiosidad por lo que es el movimiento de la pintura de los colores y del dibujo Eso sí, hablando de colores, ya que lo has mencionado la cantidad de colorido que tiene en tus obras, ¿sabes? y es que meterme en internet y era un colorido era... pues que de verdad que es que te transforma o sea, ves todos esos colores es como que te olvidas un poco de lo que estés haciendo lo que estés pensando y te lleva ese colorido no sé cómo lo haces, pero es que es increíble ahora tú me dirás cómo defines tus obras y un poquito que te conozcamos más como artista Muy bien, claro que... Bueno, sí, estábamos remontándolo a cuando naciste que ya lo llevabas, ¿no? Sí Pero luego tú, el arte iba contigo acompañado ya sea con la pintura o con la música porque también, bueno, tienes también dotes musicales y de hecho, ¿no? tuviste eso también en una banda cuéntame cómo fueron esos comienzos Bueno, te cuento un poquillo de mi vida pasada o de mi vida un poco más rebelde Sí, va a ser un repasito general Sí, estuve lo que es liderando una banda de rock punky, el estilo punky y fue una época así de mi vida que no deja de ser más importante o menos importante simplemente fue un periodo, una transformación para, no sé, para así seguir expresando lo que es mi arte Camorra, se llamaba la banda y fue una época muy curiosa, muy rebelde yo creo que la defino como mi época más rebelde No lo has echado de menos cuando estás dedicado más a lo que es la pintura No, simplemente es un paso como un camino que tienes que abandonar para centrarte más en el otro Bueno, que de todas formas el arte va unido Claro que sí De todas formas esas obras que tú esplamas en un óleo donde las pintas se llevan también otras musicales Claro que sí, es como un pequeño diario Bueno, pequeño, pequeño o grande De todas maneras yo soy de los que piensan que en todo lo pequeño está la importancia de todo lo grande ¿Cómo definirías tus obras? Yo las definiría como algo muy terapéutico Yo defino la obra El organismo es para que la gente pueda sanarse a sí misma y pueda experimentar la vibración y la magia de los colores La vibración y la magia del mundo de los sueños del mundo del subconsciente la conciencia universal Yo lo que trato plasmar en mis pinturas es la conciencia universal Por eso mis cuadros impactan tanto a la gente porque estamos hablando de universal de que tú tienes tu manera Un poco de surrealismo pero que cada persona sea de la edad que sea o sea del tipo que sea tiene el poder de interpretar y el poder de curiosear sobre los lienzos del organismo Creo que sí que el estilo tuyo propio como hemos visto en sus obras y que la iremos viendo a lo largo de esta entrevista son todas obras de Issa lo que estamos viendo y además cuando me hablas de tus obras también vemos mucha espiritualidad en ella es como otro plano de vida ya que tú también eres profesor de yoga entonces quiera que no esto también enlaza todo lo que es tu vida tu mundo yo siempre cuando he hablado con un artista siempre me ha dicho que realmente el artista plasma su vida emocional cómo se siente cómo está su estado de ánimo y al hacer esta técnica de yoga me imagino que también está relacionada claro todo en uno exacto todo lo que es el plano el plano material y el plano espiritual sobre todo el plano espiritual está muy presente en lo que es mi vida cotidiana ya sea con el yoga ya sea con la meditación o con las técnicas terapéuticas que yo utilizo para ejercer mi vida diaria los sueños son muy importantes las inquietudes los sentimientos y los colores trabajar con los colores con el poder del rojo el verde el violeta todo se transmite inconscientemente que es muy importante para sanar una persona a través del arte de la creación el poder que te llega al inconsciente que tú conscientemente no comprendes pero que plasma que materializa dentro bueno esto sabe también mucho Freud de la interpretación de los sueños pero a veces te habrás levantado con alguna idea y te has ido al lienzo a plasmarlo ahí ¿no? a pintarlo exactamente me ha pasado muchísimas veces incluso me ha pillado en mi antiguo trabajo que yo trabajaba fregando platos buen comenzar para un artista pero bueno es lo que había y no me arrepiento no me arrepiento es una cosa de mi vida todo lo que sea de uno es por algo me ha pillado trabajando a tope cocina bullería y me ha venido la inspiración y la verdad que en ese momento pues te lo tienes que tragar y la pierdes la inspiración está ahí pero se va y en otro momento pues me he levantado a las tres de la mañana con la idea y me he ido a plasmarla la musa inspiradora ¿no? tienes tu musa ¿en qué te inspiras? a mí me inspira mucho el amor me inspira todo lo que sea el amor me inspira el saber que hay algo más después de todo esto y el saber de que de que el cuerpo humano es una envoltura del alma a mí lo que me gusta es lo incomprendible lo que yo puedo comprender pero que no sé contarte verbalmente pero si sabes pintarlo pintarlo por eso a uno es artista ¿no? has hecho muchas exposiciones y me gustaría que mencionaras los sitios donde has expuesto a lo largo de tu carrera profesional Isaac a ver te cuento un poco lo malo de mi de mi de mi vida es que yo tengo muy poca memoria pero mucha imaginación bueno pues la que más impactante con que me mencione dos o tres de las que haya sido para ti más significativa ¿no? porque muchas veces no lo mucho no es todo ¿no? a veces lo pequeño es mucho es muy grande claro que sí mira recuerdo con especial cariño recuerdo los colores de la conciencia que fue el título que yo puse a esa exposición que hicimos aquí en San Pedro Alcántara en la Casa de la Cultura y que fue una exposición preciosa imagínate los colores de la conciencia la cantidad de cuadros de obras con un colorido excepcional con un motivo surrealista y encantador para la gente también he puesto exposición en el castillo de la duquesa Sabinilla la primera vez que se puso muy bonito y fue la primera vez que se puso pintura fue en Girola Cártama en algunos en bares cafeterías hacen vanguardistas de teatino y en fin voy ahora en León Marcario de Fuenjirola o sea que ahí actualmente has presentado tu obra que lleva cuántos días lleva ya expuesta y hasta cuándo va a estar para las personas que quieran visitarla pues puedan ir directamente ¿verdad? y apreciarla no deleitarse ni ya no da un pase y deleitarse es como lo que está pues en el museo ¿no? en el Louvre claro que sí pues desde cuándo la cuando fue la inauguración oficial fue el lunes 9 la inauguremos fue a las 8 de la tarde una inauguración preciosa hubo mucha colaboración de la gente hubo un grupo de teatro haciendo una pequeña obra muy temático hubo un amigo que también hizo su estilo de musicoterapia también estuvo colaborando y mucha gente muchos amigos acompañando y desde el día 9 hasta el día creo que es el 6 que es viernes 6 termina el 8 de marzo 8 de domingo todavía hay tiempo para visitarla hasta el 7 de marzo que creo que es sábado se puede visitar lo que es la exposición y llenarse de la vibración de la fantasía y del arte que hay allí que con todo el cariño yo plasmo para toda la gente y para que el día de mañana quede plasmado el roldanismo y quede no sé sea una manera de contribuir también a la historia malagueña o a la historia de España para los que estudian también que sea también otra forma de ver la visión del artista que todo eso pues estudia y forma parte todo del arte y de la cultura y también en tu paso por San Pedro que has obtenido premios tienes dos premios de aquí de Marbella creo que los dos son primer premio de la categoría Intégrate y de la categoría Valores a la Juventud pero hay uno que se llamaba que era muy curioso el título de tu cuadro que era La Cuchara del Diablo La Cuchara del Diablo y ese fue mi primer premio Intégrate premio precioso y lo agradezco y la obra queda en propiedad del Ayuntamiento de Marbella por ejemplo la del otro premio Valores a la Juventud era un pequeño feto que hice la representación de un bebé y curiosamente daba una impresión era muy mío bastante impactante y era solo de papel y lo de La Cuchara del Diablo que me ha llevado mucha adhesión el nombre ¿no? ¿cómo te inspiraste en hacer esto? no sé si primero lo pintas y luego le pones el nombre o al revés piensas en un nombre y luego lo plasmas ahí en el lienzo es que es muy curioso yo cuando entro en ese éxtasis de inspiración creativo yo me dejo llevar por los poderes de mi de mi subconsciente o de mi de mi alma interior y luego el nombre yo sé ya lo que es el cuadro pero no sé definirlo el nombre se lo suelo poner cuando ya está la obra terminada aunque ya sepa que lo que es tú vas pintando sobre algo ya ya tienes tú más o menos la idea y ya luego pues dice pues mira esto es porque es un nombre como muy fuerte te lo agucharon el diablo pero bueno qué imaginación mi pintura es muy fuerte porque mi pintura lleva en sí códigos de transformación códigos de incluso de censura pero siempre a nivel artístico ¿vale? lo que tú quieres lo que yo plasmo es el despertar de la conciencia o sea que utiliza mucho los colores intenso intenso como el rojo ¿no? son tus colores quizás el rojo el naranja el azul el verde todos tienen su poder terapéutico todo energía todo energía la fuerza de la energía que además somos todo energía o sea que el paso por nuestra vida está rodeado todo de energía realmente que son una obra muy bonita ¿cuántos cuadros expones en la galería? pues tenemos cerca de 30 cuadros 30 obras de distinto tamaño de distintas envergaduras y la verdad que los temas son todos temas que actualizan a la sociedad de ahora desde lo que pueda ser el bien y el mar del ser humano las inquietudes los miedos la compasión la fantasía todo 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 abarca la ley y la manipulación es muy interesante sumergirse lo que es la obra que yo he preparado para esta exposición yo siempre cuando se ve a lo mejor por internet se ve la página siempre vemos a lo mejor no imaginamos que es óleo sobre lienzo pero no sé si utilizas otras técnicas o que utilizas a la hora de pintar normalmente utilizo lo que es el óleo la pintura al óleo el acrílico y quizás utilice también la pintura cristal para darle un doble enfoque al reflejo normalmente a mí lo que me gusta es crear póngame el material que me ponga yo intento interpretarlo con el arte y con la magia haces también por encargo será el caso a lo mejor de que alguien te encargue algo específico también puedes hacerlo por encargo por supuesto y además así es como más me gusta trabajar porque buscando los cíticos buscando el cómo interpreto yo lo que quiere una persona el deseo de una persona que te digan hazme un retrato o hazme este paisaje tú me dices los motivos y yo entro ya con mi interior con el poder místico y te lo interpreto haces también como una especie de estudio a la persona que te la han cargado para ver un poquito suelo hacerlo suelo sacar la vibración de esa persona no me hace falta mucho el que me diga me gusta esto o me gusta lo otro con una pequeña charla un pequeño encuentro yo puedo interpretar con la idea que me dice lo que quiere un poquito el interior de esa persona y ahí está muy bonito como ve ahora que está muy de moda esto de tres dimensiones de hacer las cosas bueno que ya no es una cosa nueva porque ya en su día ya Dalí también con la cruz ya hizo un 3D pero como ves tú ahora lo de hacer cosas en 3D lo veo muy bien pero lo que mi obra trata de destapar no es 3D es 4D es buscar una dimensión una cuarta o una quinta dimensión más espiritual por eso en mi obra trato mucho el abstracto el surrealismo y lo imposible de ver en una en una realidad como la que tenemos ahora o como la que necesitamos que se destape o se envuelva la cuarta dimensión de tus obras la que estamos viendo que nos has nos has herido tú mismo ¿no? ¿cuál de las de estas obras tiene para ti un cariño especial un significado especial ¿podías definirnos? un cariño especial todos los cuadros pero hay un especial esquizofrenia que es un cuadro que yo pinté de hecho hace muchísimos muchísimos años creo que más de 8 años este cuadro y ese cuadro fue el que me marcó porque fue en un momento de mi vida en el que yo no pasaba por buenos momentos y tampoco pasaba por momentos de claridad y ese cuadro marcó en mí es como un decir como un despertar y le tengo un cariño especial y a raíz de ahí ese patrón me ha servido para evolucionar con mi técnica te vistes en el espejo ¿no? sí vistes el cuadro y te vistes a ti mismo a mí mismo bueno pues la verdad es que me ha quedado impresionada como tus cuadros que he visto y además tienes ahí una lámina que es justamente esquizofrenia precisamente este cuadro quiero yo firmártelo y regalarlo aquí a la televisión por el cariño que habéis tenido conmigo que detalle Isaac más bonito pues esa firma que queda ahí reflejada y no me vaya a pasar a mí ahora como esto que ha salido en las noticias que decía que se la había regalado que se hizo íntimo amigo del artista que se la había regalado y los hijos ahora le están reclamando que no que no es verdad que se la han robado así que para que no me pase eso claro que queda ahí filmada aquí lo llevo firmado y te doy las gracias de corazón bueno vamos a enseñar la cámara Isaac gracias a ti por supuesto siempre mira ahí está firmado vale que ya no me voy a decir en un futuro cuando triunfe y tenga un gran valor tu sobra que la robé que me la firmó aquí todo y está grabado muchísimas gracias que bonita Isaac realmente me encanta tu sobra de verdad y me gustaría pues que algún día si la haces por aquí cerca por Marbella San Pedro nuevamente pues me encantaría ir a visitarla así que espero que estemos también en contacto y cuando te apetezca pues venga también pues alguna colección nueva algo que hagas nueva que yo sé que sigues trabajando siempre en el arte además de tus clases de yoga espero que te vaya muy bien y triunfe que te lo mereces Isaac muchísimas gracias y que estáis todos invitados gracias ya sabéis que podía visitarla en Fuenjirola recordamos el nombre de la galería sí Fuenjirola Galería León Marcarian número 4 en la calle y en tu página rondanismo.com así de fácil pues muchas gracias por venir Isaac por tu tiempo y que de verdad que triunfes en tu arte gracias gracias a ustedes y hacemos una pequeña pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos